¡Suscríbete! porque es la primera vez en la que estoy jugando este juego junto a vosotros pero me da la sensación de que mucho, mucho no nos debe quedar, ¿eh? ¿Ese ruido? ¿Qué es un motor? ¿Un helicóptero? ¿Es un helicóptero o no? Vale Pantano, muy bien A ver, ahí parece que no me puedo enganchar ¿Qué es esto? Ah, parece que he muerto, se ha en el agua Joder Venga, vamos por aquí Vale Venga, nos agarramos a escaleras, subimos Vamos a ver qué tenemos ¿Qué tenemos por aquí? A ver Mira Anda, si no tengo armas, tío Vaya Imagino que hasta que no llegue a un baúl ¿Eso qué es? Miña de sal de Avercromby Dalvey del Sur Munición mejorada de pistola 8 de febrero de 1892 Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson Twan y Beckford han muerto Y Hasglay nunca volverá a caminar El viejo Stan estaba bien El sur allí es muy inestable 19 de febrero de 1892 La compañía no va a mandar refuerzos Quieren que trabajemos doble turno Me muero de ganas por volver a mi país La compañía Que es una fotografía de un helicóptero, ¿no? ¿Nos están observando desde ese helicóptero? Es una radio, ¿no? Alfa 1, aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios de lucha ¿Evelyn? Negativo Pero tenemos mensajes cifrados Del hijo de los Baker, Lucas Para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Cosa más extraña, tío Anda, mira Vale, vale ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Qué tenemos aquí? Laboratorio Pantano Barco Bueno Vamos a ver Una robadora Ha sostenido las cosas de mía Muy bien Vaya, hombre Disculpad que se me ha olvidado silenciar el móvil Muestra de tejido de Evelyn Vale Y munición mejorada Bueno, la muestra de tejido No me deja guardarla Bueno, vamos a coger escopeta La M12 Vale Vamos a coger Pistola, pistola, pistola Vale, aquí tengo todo Por lo que veo Tengo también Mira, munición de pistola Manta llamas Munición de escopeta Pistola Pistola Y el cuchillo A ver Vamos a ver El cuchillo Lado izquierdo Lanza llamas Lado derecho Abajo escopeta Arriba pistola Muy bien Vale No sé si tengo algo más de munición Es que Creo que la Esta escopeta La M12 Es más potente Vale Pero solo tiene dos disparos Eso me puedo poner En aprietos Me voy a llevar mejor la otra Bueno Viene así Creo que de momento Tengo Parece que tengo Tengo buco en el inventario Vale Psicoestimulantes Me voy a llevar también Voy a dejar uno aquí Eso es Munición de pistola Un montón tengo Pólvora Fluido químico Pero como tengo tantísima munición de pistola Macho La metralladora también Madre mía Pero Aquí tengo de todo Madre mía Aquí o me salen O me salen Voy petadísimo de armas Pero bueno Esto que es A ver Tengo que gastar munición de pistola Porque tengo mucha Vale Venga De momento es ahí Tú Ahí Vale La metralladora la voy a dejar por si acaso Vale Munición de pistola Mejorada Y normal Vale Pólvora Tengo también fluidos de estos ¿No? ¿Medicamentos tengo uno? No Voy a llevar dos normales Ya está No tengo nada más A ver Espera Tengo monedas antiguas aquí A ver ¿Esto qué es? Esteroides Incrementan tu salud máxima Esto podría cogerlo Y eso es Aumenta la velocidad de recarga No me interesa Vamos a coger esta Espera Te voy a coger las monedas Del baúl Vale Venga Vamos a ir echándolas Vale Vale Lo llevo Cuando tenga poca vida Cuando tenga poca vida Me la echo Y además Me aumenta el total Vale Un montón de munición De pistola tengo ¿Eh? Pero Qué barbaridad Tío Es que lo bueno Es que también Tengo munición De lanzallamas También A ver Medicamentos fuertes Tengo tres Combustible sólido A ver Agente separador Podría 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 Bueno Mira La moneda La voy a dejar ahí Los suplementos Los voy a gastar ya A ver si me indica algo Mira Sigo estimulantes La foto que ya he visto Allí hay cositas A ver Mira Otro muñeco de esos Y hay algo más Ahí Pero creo que eso Lo tengo que coger Por detrás ¿No? Que no sé ¿Qué es? Si me dejo caer aquí Caigo al agua A ver No Por ahí no Tiene que ser por el otro lado Bueno Vale Más cositas por aquí Vale La foto ya la he visto Mira Misión de metralladora 120 disparos Me están inflando municiones Bueno Vamos a hacer un guardado Que hay todo esto Vamos a hacer nuevos datos Y ya vamos a comentar El tiempo que llevamos Yo creo que llevaré unas 10 horas Yo juego muy despacio Me gusta jugar Sobre todo las primeras veces Que juego Jugarlo de forma muy tranquila ¿Vale? Y no tengo ninguna prisa Salgan los capítulos que salgan 10 horas 6 minutos Muy bien Vale A ver Por aquí me está indicando algo Munición para lanzar llamas Vale Aquí me van a tener que salir enemigos A punta para lanzar Seguro No tengo espacio Tío Increíble Tío A ver Que tengo La pólvora la voy a dejar Tío Porque es que me sobra Tío Munición para el mando Eso no lo puedo dejar Ni mucho menos Y encima tengo en el baúl Tengo un montón de munición De De lanzagranadas También Tío Psicoestimulantes Allí Vale Ahí llevo la munición de mando Ahí llevo el fluido químico Hay algo más ahí ¿Qué pasa? El fluido químico fuerte Tío Joder Con el inventario Tío Porque tengo 90 balas de pistola Tío Y 120 de metereadora Tío Y encima llevo las armas Recargadas Que es lo bueno A ver 21 tiro de escopeta Tío Petado Tengo que dejar al más Bueno La munición del mando La puedo dejar ¿Vale? Mira La munición del mando ¿Dónde está el baúl? Aquí Enlazallamas No es que sea gran cosa Mira Enlazallamas Le voy a dejar Eso es Ahí mejor Vale Eso ahí Y la munición De esta enlazallamas Fuera Vale Más cositas A ver Combustible sólido A ver A ver A ver A ver Ahí Esto es munición mejorada Vale Ah el mando El mando Me lo tengo que echar ¿Dónde está el mando? Aquí Perfecto Venga La mano Al baúl otra vez Y el cuchillo A su sitio Perfecto Vale Pues 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 ya está A ver si voy a ir Colocamos un poco mejor esto A cuatro espacios líneas Así voy Es que me han inflado La munición ahí Me queda sorprendido Vale Ese fluido químico Que he cogido ahora Para cuando coja una hierba No hay nada más por aquí No Vale Fantano Por aquí Tengo que seguir Hostia Ya sabéis por qué Me han dado tanta munición ¿No? Ya lo sabéis Vamos a gastar La amatralladora Si es que no sé Para qué me complico La vida Si es que tengo escopeta Un montón de disparos Que es mucho más efectiva Por no querer gastar Mira lo que pasa Eso es Fuera Me están dando mucha munición Y ya sabéis por qué ¿No? Porque me van a salir aquí Enemigos a punta para Vale Oigo, oigo, oigo Allí Cuidado que tengo otro aquí Tengo un montón de munición De pistola, tío La leche Me vas a dar otro golpe Va bajando Va bajando La munición de pistola Mira el condenado Parece que está borracho Bueno, eh Bueno, puedo permitirme Derrochar munición de pistola Porque voy sobradísimo Hay alguno, eh Estoy oyendo Cinco enemigos seguidos Me han salido aquí, eh Clarísimo Voy a llevarlo por aquí Vale, munición para la metralladora Fluido químico fuerte Pulsemos el botón Vale, otro botón para pulsar No hay nada más Esto parece una especie de... De... De excavadora A ver Más munición para la metralladora, tío Ey Mira Genial Para combinar Perfecto Muy bien Venga No hay nada más, ¿no? Hay que subir ahí Mira Fluido químico Hay que mirar bien, eh Hay objetos por los escenarios Pero hay que investigarlos bien Vale Vale Doscientas y pico Vale De metralladora que tengo, eh Se dice pronto Voy a gastar un poquito De metralladora Todavía no he usado Por cierto El lanzagradana Es que tengo un montón De munición también Es increíble, eh El haber ido tan pillados De munición En toda Lo que es toda la partida Y en este último tramo Estoy viendo Un montón Un montón de munición Que nos están dando, eh Vale A estos es que no miran La rondontería Porque son unos cabronazas Fuera Y más siendo Sobra de munición Vale Cuidado, eh Ya estamos con las bombitas ¿No? Mira Va a ser mejor que haga esto Las explotar de mejor Estas bombitas las ponía Lucas, eh Misión para escopeta Cuidado Aquí que te vea yo Venga, vente para acá ¿Qué tipo de los...? Ah, que hay más de uno, eh Vale, escopeta Con tonterías ¿Dónde va ese? Que estoy aquí, tú Ahí Perfecto Joder Este que tiene ganas de acción, eh Venga, a ver Fuera Vale Venga, otra hierba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Perfecto Mira Otra bomba Aquí Yo creo que Que las he quitado todas ya ¿O no? No Queda esa Parece una mina de sal Esto, eh Sí Evidentemente Mira de sal Muy bien Mira nada Nada por aquí A ver Vale Tres caminos Bueno, el que está justo enfrente es muy cortito Así que Lo primero Ah, mira, me dan bombitas Perfecto Aquí no hay nada No puedo pasar por ahí, no No Pues una única dirección Todo recto Anda, mira Este ha aparecido de la nada Cuidado con el de ahí abajo, eh Ese Que me preocupa Por la cabeza Estoy comiendo toda la munición de la escopeta, tío Teniendo ametralladora apuntada, tío A ver Detrás, ¿no? Joder ¿Cómo cojones marcado, tío? Increíble, tío Tontería he hecho, tío Por no sacar la escopeta ¿Veis lo que pasa? Por no sacar la escopeta Esta muerte no la voy a editar La voy a dejar Bueno, como veis Esa muerte no la he editado Demasiado pronto Eso Vale Vamos a tirar un poquito de ametralladora A ver Vale Por aquí Atento a las emboscadas Que te hacen aquí Los cabrones estos De los holomorfos ¿Qué me ha dado munición? ¿Para qué? ¿Dónde? Ah A correr Cabrón, ¿eh? Hasta a punto de dar un leñazo Ahí A ver si me puedo quitar A uno por lo menos A este le vamos a pegar Un estacazo con la escopeta Si voy repartiendo Un poquito las municiones No me veo toda la de escopeta La ametralladora Tiene mucha munición Pero quita muy poquito ¿Eh? Es como en lanzallamas Te dan mucha munición Pero quita muy poco Bueno Como esto lo acabamos de jugar Sabemos de qué va el rollo ¿No? Vamos a pasarlo rápidamente Venga Vaya No tengo suficiente espacio Acá A ver ahí Vale Bombas de control remoto Muy bien ¿Qué hay por aquí? Aquí no había nada Y aquí es donde me salen Los cachondos estos ¿No? Vale Vamos a ponernos la bomba ¿Dónde el cuchillo? Eso es Venga Vale Y para acá chavales Y ahora el otro con la escopeta ¿No? ¿Qué tontería ha hecho, tío? ¿Qué tontería ha hecho, tío? ¿Qué tontería ha hecho, tío? Vale Venga Echémonos esto Nos llenamos Y aumentamos nuestra vitalidad Perfecto Vale Muy bien Pues la otra bomba En cuanto pueda La voy a gastar, ¿eh? Porque no tengo casi Espacio libre en inventario A ver Viene, ¿no? Vale Vaya, no le da muy bien, ¿eh? A ver Será posible, tío Se me pone a recargar Primero no le doy Me quedo y deja pasar, tío Increíble, tío Primero no le doy Y le tengo casi enfrente Y segundo Se me pone a recargar Que todavía no lo ha hecho Por cierto Tiene huevo la cosa, ¿eh? Bueno Pues ya que tengo esta distancia Te voy a acabar Rematando con lo que me traigo Fuera Viento, parado Esa no son La madre que les parió Puñeta, ya, tío Bueno, ya sabéis Por qué me estaban dando Tanta munición Ahora os cuadra a todos Como me cuadra a mí Vale Mira, toda esa zona ya está Es todo recto No hay más Espérate Ahí parece que hay algo No, pero no puedo pasar Mira Vale He salido por aquí ¿Habrá que empujar esto? Sí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Los caminos Uf Venga, este que está más cerca Mira, una bomba Era una bomba Ahí, ¿no? A ver Mucho ojo Lo mismo de alguna bomba más Por aquí Me he hecho la escopeta Muy bien Muy bien, muy bien Hay una puerta Arriba Vale Pero quiero mirar Lo otro A ver ¿Qué hay? Por aquí No puedo moverlo Y no puedo pasar Tampoco No Por ahí no puedo ir Está bloqueado O sea, solo hay un camino Es todo muy pasillero Aquí no te pierdes Joder, no me acordaba esto, tío Los cajones con bombas, tío O sea, que esto ha sido Lucas, seguro Cabronazo, tío Bueno, pues ya El cuchillo, me parece Si encuentro un baúl Se va a quedar ahí ya Porque A partir de ahora Mira Hierbas a punta pala Muy bien Genial Perfecto Tope de vida Bien Vale ¿Dónde hay un baúl? No hay baúl por aquí Nada Nada, nada, nada Solo me deja interactuar con el portátil, ¿no? A ver qué hay Enviado Viernes 16 de enero 2015 1242 Gracias a vosotros Me encuentro relajado Y con la cabeza despejada Desde hace una semana Y ella todavía Se cree que me controla Tenéis que trabajar más Para arreglar eso No solo tiene el aspecto De una niña pequeña Sino Que es tan estúpida Como tal Anda Papá y mamá El problema biológica Está mal de la cabeza La obsesión de Evelyn Se estuviera haciendo vieja De repente ¿No tendrá que ver Algo heavy Con la abuela Que hemos visto En la casa de los rakers? Cinco minutos Tras la dosis Vómitos Necrotosina E Dosis de prueba En serie E ¿Esto qué es? Hay que poner algo Necrotosina E Destruir las células De tejidos De cualquier sujeto Basándose en el modelo De arma biológica Serie E Usa solamente Para disponer De los sujetos Serie E La toxina debe ser Estimulada Antes de usarse Esto puede conseguirse Colocando una muestra De serie E En el contenedor De necrotosinas Vale Pero no tengo Nada para colocar ahí A no ser que sea Esto Bingo Necrotosina E Muy bien Muy bien Vale Elimina a Evelyn Con la necrotosina Muy bien Mira Tenemos una habitación De baúl Genial Pues ahí Vamos a ir A guardar A ver ¿Qué es esto? Uno de siete Este proyecto Fue investigado En el año 2000 Como uno de los diversos Conceptos S-BENG Superioridad Bélica Experimental De Nueva Generación De la compañía Un trabajo Con ayuda técnica De la HCFE El objetivo Era el desarrollo De un arma biológica Para neutralizar Combatientes de masa Minimizando el contacto directo Dicha S-BENG Fue archivada Y su recurso Se destinaron Al proyecto actual Lo que a diferencia Es el proyecto De las armas convencionales Es su habilidad Para convertir al enemigo En aliado Convirtiendo Todo elemento hostil En un dócil sirviente Debido a que esto Elimina efectivamente Los costes de mantenimiento No solo de los prisioneros Sino de todos los recursos De combate No es extraño Que tengamos A E incluso A la organización De No dice nada Luchando por participar El proyecto nunca hubiera existido Si no fuera por el descubrimiento De De Vamos Que no No nos marca ¿Qué será eso? El avanzado hongo De evolución vicaria Al que comúnmente Llamamos Mutomicosa El método de fabricación De cada arma biológica Se basa en la introducción Del genova Mutomicoso En un embrión humano Pre nivel 4 Y su cultivo En un entorno controlado Durante un periodo De 38 a 40 semanas A los organismos resultantes Los llamamos Especímenes candidatos Y los clasificamos Según su utilidad Desde los defectuosos Sujetos de serie A A serie B A los serie E Perfeccionados Para estas armas biológicas Elegimos una apariencia común La de una niña De unos 10 años Garantizando así La posibilidad De pasar desapercibida Entre grupos de refugiados O en núcleos urbanos El primer espécimen De serie E Llamada Evelyn Ha confirmado Su capacidad De segregar La Bueno Sabemos que es De mutomicosa Desde su tejido Por voluntad propia También hay que destacar Que la mutomicosa De Evelyn Impone un profundo control Sobre el cuerpo Y la mente Del organismo anfitrión Aún nos queda mucho Por aprender Sobre el mecanismo Utilizado por Evelyn Para ejercer Y mantener el control Pero una teoría provisional Sugiere que el vector Es similar A las feromonas Autoinductivas Usada para la percepción Del quorum En la bacteria Del tipo Pseudomonas El control de Evelyn Es ejercido En una serie De discretas fases La primera De las cuales Son las alucinaciones Casi inmediatamente Después de la infección El sujeto comienza A ver imágenes de Evelyn Sin estar ella presente E incluso oír A oír su voz Solo el sujeto infectado Puede oírla Las audiciones Con sujetos infectados En diferentes fases Revelan que En primer lugar El fantasma de Evelyn Parece ser una niña Pequena normal A menudo solicitando ayuda O compañía A medida que el tiempo pasa Sus deseos pasan A ser más exigentes Y macabos Incluyendo la automutilación Y la hostilidad Contra otras personas El shock psicológico Que esto induce Ayuda a derribar Las barreras mentales Naturales Al lavado del cerebro De Evelyn Cuando el control mental Es completo La infección De la mutomicosa Ha progresado A las células corporales Por lo que el cuerpo Se Ya está Vaya 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 A ver que hay más aquí Esto que es Otro documento Las funciones de Evelyn Incluyen la habilidad De crear organismos De micelia Los filamentos Fúngicos El uso del término Organismo Es aquí algo deliberado Son rigurosos Superorganismos Formados a partir De una ingente cantidad De micelia Y lo que es más importante Exhiben un instinto De supervivencia Muy elevado Y se defenderán Ferozmente Incluso ante la mal Ligera de las provocaciones Su fortaleza fúngica Y su fuerza descomunal Los convierten En elementos De combate decisivos Los investigadores Han bautizado A estos superorganismos Como holomorfos La forma completa Alcanzada por la criatura De Mo El nombre Tiene cierto encanto Para el tratamiento De infecciones accidentales El realizar En muestras de tejido De Evelyn Produce un suero Fungicida único Administrar el suero A un sujeto infectado Causará que la micelia Se calcifique Pero si la contaminación De la célula del sujeto Es muy avanzada El suero será letal Debido a que la fase De tratamiento efectivo Es tan ajustada El uso primario Del suero Es el de eliminar O disponer de sujetos Infectados En vez de curarlos Explorando el potencial Del suero Hemos comprendido Que sometiéndolo A Acentuaría sus efectos Al máximo Lo que se convertiría En un componente Que llamamos Necrotosina E La cual Incluso en pequeñas Cantidades Mucho que leer aquí Lo que ha sido interesante Observar ha sido El comportamiento de Evelyn Y su obsesión Por el concepto De la familia En los experimentos Hemos observado Que los sujetos infectados Tendían a comportarse Como su madre o padre Tratándolo como si fuera Realmente su hija ¿Por qué Evelyn Tiende a centrarse En el concepto de familia Como premisa Para su control mental? Esto es pura especulación Pero es posible Que instintivamente Evelyn entienda Que una unidad familiar Está más capacitada Para pasar desapercibida En grupos sociales Que una niña sola Por otra parte Bueno Podría ser que sus emociones Están compensando La falta de cariño Que supere su educación En cautiverio El cariño de unos padres Vale, vale, vale Bueno Pues aquí se nos han explicado Varias cosas No hay nada más Por aquí Mira Eso no lo había visto 12 minutos Tras la dosis Calcificación celular 10 minutos Tras la dosis Muerte Vale No hay nada más ¿No? Aquí he mirado No Vale Vale Esto no lo he leído Pero Ya tengo la garganta seca Así que Lo voy a leer yo En voz baja Pausar el vídeo Si queréis leerlo Vale Vale Aquí no hay nada más Así que vámonos ya Tenemos una habitación para guardar Vale, a ver Hay que organizarse un poco Un incidencia en diario Me están dando Vale Aquí hay un desalo Y nada de sal Vale, vale, vale Vale, pero a ver Como la cojo, hay ahí la cosa Mira, por ejemplo esto Lo voy a mandar al baúl Mucha munición, mira Fuera Me voy a llevar En lanzagradas Sí, ahí Lo voy a colocar ahí Cuchillo, fuera Munición incendiaria Munición neurálida Vale Voy a tope de munición Suplementos Vale Lo voy a echar aquí Porque tengo Combustible Los suplementos se pueden Combinar Vale Se podía usar con la munición De lanzallamas Para hacer munición Para lanzagradas Vale, mira Voy a hacer una prueba A ver Vale Combustible Ah, mira Combustible sólido Más el fluido químico Munición para lanzallamas El fuerte es el que necesito Suplementos Suplementos y fluido químico fuerte Que no tengo Vale Fuera Fuera Un montón de munición Tengo Bueno, pues Buen punto donde dejar El capítulo de hoy Así que Se nos van detallando Más pistizas Sobre la trama La verdad que el juego Me está gustando Aunque hay que reconocer Que este último tramo Que estamos jugando Es Es más Tipo Los últimos Resident Evil que han salido De la saga Tipo de 5 o 6 Mucha munición Muchos enemigos La primera parte del juego Era más Sobrevive un poquito Administrándote bien Los recursos Y bueno amigo Nada más Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Uno minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el video